...de Cativen. Tengo el placer de presentar a un pana mío, un amigo mío. Él puso a bailar a toda Venezuela con este tema durante el Mundial Alemania 2006. Y ahora pone a bailar a todo el mundo en el Telecorazón por la Vida 2006 con nosotros, Víctor Drija y su tema, Todo el Mundo. Todo el Mundo gritando, todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. La expectativa va creciendo en multitud, la competencia hoy se lleva en la actitud. Mi fe por ti le da vida a una luz, que alumbra el juego en toda su mañanud. Un deporte, pasión de pasiones, una pelota, nación de naciones, en un corazón, un millón de emociones. Llego la hora, esto comienza así. Todo el Mundo gritando, todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. Todo el Mundo gritando, todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. Un balón, un balón establece la unión, una unión de sentimiento profundo, Por ti espera una copa del mundo. Todo es posible, el éxito está en ti, Si la magia te llega a envolver, Si estás feliz y no sabes por qué, Si esta canción te mueve los pies, Toma lo bueno, y vuelve a volver a volver, Todo el Mundo gritando, Todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. Todo el Mundo gritando, Todo el Mundo gritando, Todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. Todo el Mundo gritando, Todo y todos vibrando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. Todo el Mundo gritando, Todo el Mundo gritando, Todo el Mundo gritando, Quiero ver arriba las manos, mi equipo está marcando un corazón. En ese aplauso bien fuerte, Entonces, Porque nosotros también queremos, Atención Pastor, yo también quiero ver a todo el mundo gritando, Bueno, entonces, vénsele para acá, Péselo para acá, Para que todo el mundo grite. Todo el mundo colaborando, Vamos a reestructurar esa frase, Todo el mundo colaborando con el Telecorazón. Y todo el mundo.